¡Suscríbete al canal! Algunas canciones que habrán sido de su gusto o porque también el público quizá lo haya solicitado. Se ha sentido muy, muy cómodo en lo que ha sido elegir tributar a esta banda. Y bueno, además de poder también conocer pormenores de toda la elaboración de tanto el repertorio como del show en sí que estamos mirando. Con Mocho, con la banda, con Ticket al Show, seguimos de esta manera. Bueno, y en esas partes jugadas, yendo más a lo que es tu performance, Mocho, ¿qué es lo que pasa por vos? No solamente cantar el tributo como corresponde, porque es un tributo, le decimos a la gente, como muy pocas veces vistas en el mundo. Son a las grandes bandas a las que se rinde tributo. Y la que ustedes le rinden, la verdad que es de altísima calidad. Pero, a ver, vos poniéndote en la piel del cantante de Maná o de Fer, ¿Sentís eso? ¿Esa adrenalina que quizás siente el cantante al cantar esas canciones? ¿Qué es lo que pasa por vos? ¿O simplemente lo tomás como todo profesional que sos? ¿Es alguien más a quien rendís un homenaje? No es alguien más. A mí, Maná, me encanta. Trato de interpretarlas con el mismo sentimiento que las interpreta él, ¿me entiendes? Parece ser que si no sientes lo que estás cantando, no puedes transmitirlo. Y bueno, yo, o sea, a mí me gusta tanto que yo puedo sentir lo que él ha querido decir con cada canción, ¿me entiendes? Gracias a Dios. Sí me pasa con muchas canciones de muchas otras bandas. Pero, bueno, nosotros lo tenemos como ejemplo a ellos. Maná es una de las bandas latinas más grandes del mundo. Para nosotros, para mí, por ejemplo, es así. Como quisiera poder vivir sin aire. A ver. Como quisiera calmar mi afición. Como quisiera poder vivir sin agua. Me encantaría robar sus corazones. A ver. ¡Eh! Como quisiera poder vivir sin aire Como quisiera poder vivir sin agua Me encantaría quererte un poco menos Como quisiera poder vivir sin ti ¡Vamos Santiago! ¡Pero no puedo, no los oigo! ¡Siento que me soy! Como quisiera poder vivir sin agua Como quisiera calmar mi adicción Como quisiera poder vivir sin agua Me encantaría robar tu corazón Como pudiera un pez nadar sin agua Como pudiera un ave volar sin alas Como quisiera la flor crecer sin tierra Como pudiera como pudiera Como quisiera poder vivir sin ti ¡Ah! 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 Ustedes! ¡Pero no puedo! ¡Como dice! ¡Ah! 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 Como quisiera poder vivir sin aire Como quisiera llamar mi afición Como quisiera poder vivir sin agua Me encantaría robar tu corazón Como quisiera lanzarte al olvido Como quisiera guardarte en un cajón Como quisiera borrarte de un sorrido Me encantaría matar esta canción Un saludo 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 Otra vez, que solo yo te quise, se me olvidó otra vez ¡Apa! ¡Dice! ¡Salora! ¡Arriba las palmas todo el mundo dice! ¡Hey! ¡Palmas! ¡Se me olvidó otra vez, que solo yo te quise! ¡Fuerte! ¡Se me olvidó otra vez, que solo yo te quise, se me olvidó otra vez ¡Dice! Que nunca volverás, que nunca me quisiste, se me olvidaba que habíamos terminado Que nunca volverás, que nunca me quisiste, se me olvidó otra vez Que solo yo te quise, se me olvidó otra vez ¡Muchas gracias! Última pausa, más de Ticket to Show, enseguida, en esta última parte que se viene ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!